Me pidieron una garantía para que tú ya no vayas a intervenir o en la asociación para no intervenir contra ellos. Entonces, nosotros vamos a... La asociación 8 de marzo viene haciendo un reclamo a la municipalidad y a Cedro Palacio. Todos ustedes son parte de ella. Por la razón de que mi predio me pertenece a mi esposo Oscar César Rivera Damián. Y la opositora, la señora Nelia Aguilariana, viene acá con mentiras en decir que yo he falsificado documentos de su madre, que en paz descansa, que con mi suegro me firmaron. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2012. Estamos hablando de esa fecha. Y la mujer, hasta ahorita, señor, no descansa. Sí, me hostigó a mí. Me denunció a mi esposo, lo han querido matar a esa familia. Y sigue con su abogado. Y yo no sé cuál es la razón de la municipalidad. Que a ambos dueños se han dado para pagar el autovalúo. Cedro Palio, igualito. Me ha falsificado mis documentos de recibo de agua, señor. Eso no se hace. Entonces, yo voy a ocupar predio de ajeno, me pongo a nombre. Eso está mal que la municipalidad. Es una corrupción en la municipalidad de Guaraje. O sea, dos personas están pagando autovalúo. Dos personas pagan agua. ¿Y al final de qué es entonces el terreno? El terreno es de mi esposo, Oscar César Rivera Damián. ¿Solamente debería pagar usted, pues? Yo debo pagar. Al lapso de eso, la señora denuncia a mi esposo que nosotros verdaderamente vamos a falsificar la firma de mis sueños. La asociación, por eso, en apoyo de nosotros, sale a favor de nosotros como dueños titulares. Ahorita la señora ha denunciado al presidente de la asociación 8 de marzo por difamación, diciendo que lo ha querido matar, que por hostigación. Eso todo viene con mentiras a estas dos, tres señoras que nunca van a descansar. Pero ya están, como dice, ya Dios sabe cuándo se los llevará, pero sí en ese problema. ¿Y cuándo va a terminar todo esto? Y no hay cuándo acabe porque el caso de que la municipalidad da nombres a dos autobalú, dos sedapal igualito, da nomás documentos. Eso no.